La fecha de esta nueva presentación que agendó el artista es el 3 de noviembre en Movistar Arena, al igual que las del 1 y 2 de dicho mes. La gira lleva por nombre de Hits, por lo que los asistentes podrán disfrutar de los grandes éxitos del artista. Las entradas están en punto ticket. Las entradas tienen los mismos precios que los otros conciertos, 20.700 y 280.000, 87.500. Cara, pero esas son las primeras que se vendieron, así que... 287.500 pesos. ¿Qué tal? Ya, nos vemos mañana. Nos vemos, Ale, buenas tardes. Vamos ahora a hablar de política, porque una...